¡Muchas gracias! Y a las 11, salsa. Por la tarde, estábamos pensando arrancar tipo 13 horas, principiantes por la mañana y avanzados por la tarde, que arrancaría a las 13, bachata y a las 14, salsa. Y bueno, estábamos también hablando con la dirección de deportes. A ella le gustaría dar un taller al aire libre para todo público, que estamos esperando a ver bien dónde lo podemos hacer, que va a ser el mismo domingo, quizás sobre las 17 horas. Y bueno, las redes sociales para comunicarse conmigo, para hacer la inscripción, son María José en Facebook y en Instagram, María José Núñez. También les puedo dejar mi número de celular, que es 099-122-306. O me encuentran en mi boutique en Beltrán 314. Ahí estamos haciendo las inscripciones hasta el domingo. Igualmente, comentarles que el domingo, si se les ocurre el domingo a las 9 de la mañana decir voy a ir, pueden ir. Pueden asomarse, pueden ir hasta el club y vamos a estar ahí. Los inscribimos en el momento también. ¿Cuál es el costo de inscripción? El costo de cada taller es de 250 pesos. También, o sea, la profe lo que pensó para que todos puedan estar es, si hacen los 2 de la mañana, los de la tarde quedan a un costo de 70 pesos nada más. Que sería talleres avanzados. Viste que hay mucha gente de Aguarembó que le gusta los ritmos latinos, que ya tienen algún conocimiento y pidieron algo un poquito más avanzado. Así que la idea es que el domingo sea con bastante aprendizaje. Bien. Sofía, ¿qué otros detalles podés agregar? Y bueno, nosotros en realidad desde la dirección nos pareció una propuesta muy innovadora, muy interesante. Y bueno, como siempre venimos acá a invitar y a mover a la gente a cosas diferentes también, que se vayan sumando. Y bueno, la profe habilitó ese taller gratuito para la gente. Todavía no tenemos el espacio que estamos viendo, pero bueno, desde las redes lo vamos a estar comunicando. Y bueno, ese mismo día también, las profes supongo en la mañana o en la tarde, también ahí van a decir que como el taller gratuito es el último que se va a hacer, ya vamos a tener el lugar confirmado. Y bueno, decirle a la gente que se sume e invitarlos a que vengan a participar.